Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao y que estoy amarrado Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y con tigres te dio andando en los callejones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Eso mira, a mí me mortifica El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Eso mira, a mí me mortifica El venao, el venao Oh 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 Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chillones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te dio andando en los callejones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en mi casa llevo pardas y tú llevas pantalones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un penao y no es que ellos lo suponen No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me mortifica El venado, el venado No hagas caso a esa jugada, son rumores No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que eso mira a mí me mortifica O sea, son rumores, son rumores Que eso mira a mí me mortifica Que cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chillones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te dio, andando en los callejones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en mi casa llevo pardas y tú llevas pantalones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me boseen en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Eso no está mujer, oíte Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh